Saludar y agradecerle la confianza, saludo y agradezco la confianza del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el doctor Santiago Nieto, aspirante al Senado de la República por la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, Pete Verde, por el estado de Querétaro, y hoy encargado de la oficina de Procuración de Justicia en el estado de Hidalgo, en donde gobierna Julio Menchaca, quien también le mando un saludo. Ya está conectado Santiago Nieto en nuestro sistema, porque hay acusaciones, parte de esta guerra sucia del grupo calderonista de Cabeza de Vaca, del saco de pus Javier Lozano, de Roberto Gil Suar en su contra. Doctor, gracias por conectarte, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias Vicente, un saludo a ti, a tu auditorio, y muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Tengo entendido que Javier Coello Trejo, el abogado Javier Coello Trejo, uno de los abogados de los malandros, con mucho respeto lo digo, te ha denunciado ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero a través de una supuesta red de empresas que creaste en tu paso por la Unidad de Inteligencia Financiera, es lo que dicen en la acusación, en supuesta asociación con tu cuñado, doctor Sergio Eduardo Humphrey. Vamos a ver y escuchar lo que dicen los malandros, perdón, los denunciantes, y ya escuchamos la respuesta de Santiago Nieto. Soy el licenciado Javier Coello Trejo, director general del despacho Coello Trejo y asociado. Comparezco ante ustedes, en compañía del señor licenciado Roberto Gil Suar y del licenciado Javier Coello Suar. Como es de su conocimiento, desde hace varios meses hemos venido presentando denuncias en contra de Santiago Nieto Castillo, por su actuar indebido e ilegal como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Todas estas denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República. Por eso me permito darle la palabra al señor licenciado Javier Coello Suar. En el marco de una investigación privada que se realizó a nivel internacional en torno a la actuación de Santiago Nieto Castillo, se obtuvo un testimonio en relación con actividades profesionales y de negocios de Santiago Nieto Castillo. A continuación verán ustedes el testimonio videograbado de Sergio Eduardo Humphrey Jordan, socio y cuñado de Nieto Castillo. I was talking about that we just opened a new line in a new business solution in Entra Consulting with Santiago, that he was the star for Money Laundry in Mexico. Okay, so he was the star. The new partner that we have regarding Money Laundry, he was the star. Regarding that, he's like the FISEN guy in Mexico. He's a partner right now when we do all the investigations regarding Money Laundry, and they know all the regulations about that. So he was an expert. He worked for the government for three years, doing all the persecution to the Money Laundry guys in Mexico. Lo que hemos encontrado es que en un periodo de tiempo determinado se creó una sofisticada red de empresas sin una aparente razón de negocios. Empresas en las que participa directamente Sergio Eduardo Humphrey Jordan y Santiago Nieto Castillo. ¿Cuáles son las características de esa red de empresas? Primero, se crearon en el mismo periodo de tiempo, julio del 2019, cuando Santiago Nieto Castillo era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Segundo, tienen extrañamente el mismo objeto social, administración de negocios, alquiler de transportes, dirección de corporativos de empresas. Tercero, se asocian entre sí para crear otras empresas. Una u otra es hermana o madre de esta red de empresas. Cuatro, sus denominaciones son muy parecidas y se llaman exactamente igual. Quinto, tienen registrado ante el SAT el mismo correo electrónico. Cuatro, la misma persona que recibe el buzón fiscal es exactamente la misma persona para las 17 empresas. Sexto, comparten el mismo domicilio fiscal, un inmueble en la Ciudad de México. Séptimo, se facturan entre sí, realizan operaciones presuntamente económicas unas con otras. Ocho, todas las empresas deducen prácticamente la totalidad de sus ingresos, es decir, operan con pérdida fiscal. De alguna manera están engañando a las autoridades fiscales. Nueve, varias de estas empresas registran compras de divisa a las que hacen suponer que parte del dinero que manejan se va a entidades extranjeras, a una empresa precisamente en Delaware, Estados Unidos, y a un fideicomiso. Y lo más importante, el dato más relevante. Sergio Humphrey Jordan es el representante legal de estas 17 empresas, constituidas bajo el amparo y protección, tolerancia de su cuñado Santiago Nieto Castillo, como titular. Ahora, paremos aquí, porque básicamente esta denuncia que presenta ante la Fiscalía Javier Coyotrejo y sus secuaces, entre ellos Roberto Gil Suar, el calderonista Roberto Gil Suar, pues señalan manipulación de casos cuando Santiago Nieto fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, enriquecimiento ilícito, hasta extorsión, entre otras cosas que creo que es lo que le quita hasta seriedad a estos señalamientos. Con Ciro Gómez Leiva, Javier Coyotrejo, asegura que Santiago Nieto, el señor no tiene los pantalones suficientes para enfrentarse a la Fiscalía, luego de que Santiago Nieto publicara precisamente un tuit y que dice así, respecto a los dichos de los secuaces de Francisco García Cabeza de Vaca, es simplemente una afirmación falsa y con fines políticos. Yo no tengo participación en ninguna de las empresas que se mencionan y respecto a las denuncias ante la Fiscalía General de la República, como las anteriores, no tienen sustento. Doctor, pues ¿de qué se trata todo esto? ¿Siguen ardidos por lo que has hecho en los últimos años para ir desmontando las corruptelas de este grupo que encabezaba o que encabeza Cabeza de Vaca? ¿De qué se trata, doctor? Sí, a ver, es una vendetta política, evidentemente. Ellos saben que van a perder las elecciones el próximo año, en 2024. Saben que además Morena está creciendo en Guanajuato, en Querétaro, en Aguascalientes, en Yucatán, evidentemente en Jalisco, que si bien no forma parte del PAN, sino el Movimiento Ciudadano, sí formó parte de este grupo que Cabeza de Vaca y Roberto Gil orquestaron en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Alianza Federalista. Hay que decir, yo tendría que decir varias cosas al respecto. Primero, yo no tengo ninguna participación accionaria en ninguna de las empresas de mi cuñado. Segundo, él es un abogado corporativista y, por tanto, se dedica, entre otras cosas, a generar empresas para poder facilitar el ingreso de recursos, inclusive al país. Tercero, se trata de un fideicomiso de carácter internacional para recibir fondos para México, a diferencia de lo que hacen Cabeza de Vaca, Javier Lozano y Gil Suárez, que es llevarse los recursos de nuestro país, que han obtenido de forma ilícita a partir del enriquecimiento, el peculado y la corrupción hacia Estados Unidos. Cuarto, hay que recordar que estas empresas no se generaron en 2019, cuando, por cierto, yo no tenía ninguna relación personal con Sergio Humphrey, sino, como además es público y notorio, fue después de la fecha de la constitución de las empresas, cuando yo inicié una relación con su hermana, que finalmente nos llevó a casarnos en noviembre de 2021. Y, en ese tenor, las empresas tienen más de 10 años constituidas. No es falso de que las empresas se hayan constituido en 2019 y que tengan alguna relación conmigo. Quinto, el servicio de administración tributaria, en ningún momento las ha planteado, en términos del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, como empresas fachado o empresas factureras. Sexto, es mentira que no que deduzcan todos sus ingresos, sino que se trata de empresas que se encuentran en estricto cumplimiento de la legislación fiscal, según lo que me ha comentado mi cuñado. Y, séptimo, sí, evidentemente hay un tema personal del señor Gil Suar que evidentemente no puede superar y que yo lo único que diría es que con todo el dinero que se robó, que se compre una vida. A ver, cuando hablas de un tema personal, ¿te refieres a que es exesposo de tu esposa, la consejera electoral, Carla Humphrey? ¿A eso te refieres, Santiago? Sí, es correcto, efectivamente. Y también, perdón, a las denuncias que se presentaron. La Fiscalía General de la República tiene tres denuncias en contra del señor Cabeza de Vaca. Se han judicializado, como sabemos, dos. Se han liberado órdenes de aprehensión. Conocemos toda la historia. Pero hasta el día de hoy no se ha justificado la adquisición de 28 inmuebles que tiene la familia Cabeza de Vaca en México, en Estados Unidos. No han justificado cómo el papá, de no tener nada, de repente aparece con movimientos en un solo día de 600 mil dólares. No han justificado por qué utilizaban el sistema de cobro predial para identificar predios en Tamaulipas para amenazar a las personas y quedarse con sus inmuebles a precios raquíticos, e inclusive con amenazarlos con la muerte. Nadie ha planteado qué sucedió con los 13 mil desaparecidos durante la administración de Cabeza de Vaca. Y yo creo que están sentidos de que Cabeza de Vaca estuvo financiando a Marco Cortés, estuvo financiando a Xochitl Galvez, y al final del día no apareció en la lista plurinominal de candidatos al Senado. Y precisamente en este momento que hay una aspiración de mi parte y que Morena va avanzando en Querétaro, es donde sacan este punto. Tampoco se ha quedado claro los 350 millones que recibió el despacho del hermano Javier Lozano, donde se financía, o la forma como él estuvo presionando a las autoridades en Hidalgo, particularmente a la presidencia municipal de Pachuca, para que se mantuviera un contrato absolutamente leonino en contra de los intereses de la presidencia municipal de Pachuca por la adquisición y renta de parquímetros en la ciudad, que el gobernador Julio Menchaca me pidió que desenmascaráramos y que combatiéramos esos casos de corrupción. Y finalmente, tampoco se ha quedado claro cómo hizo Roberto Gil para en un solo día pagar 31 millones de pesos para la adquisición de su casa en Calizas, en Lomas de Chapultepec, o cómo sus amigos, que buenos amigos tiene, por cierto, que le prestan 63 millones de pesos para regularizarse con Hacienda. ¿Cuál debería ser el desfalco hacia Hacienda, la evasión fiscal y la defraudación fiscal, para que tuvieran que prestarle a sus amigos, prestarle entre comillas a sus amigos, entre comillas, 63 millones de pesos? No, eso es lo que... Yo ya me cansé. En algún momento, el señor secretario de Gobernación, en ese momento, Adán Augusto López, me pidió que no saliera a plantear en público mi contraargumentación contra estos tres sujetos, pero ya estoy cansado. Del señor Javier Coyotrejo, no voy a decir nada, es un adulto mayor y por esa condición prefiero respetar. Dices que se compre una vida que supere esta situación. Me hiciste acordar, perdón, Santiago, yo sé que es muy serio esto, pero me hiciste acordar aquella canción muy famosa del Súperame. Veo que Javier Lozano, el saco de pus, te trae también en salsa, en redes sociales, alguna respuesta en particular para Javier Lozano, porque a tu tweet dice, ya veremos, miserable, miserable, las pruebas son irrefutables, lo sabes, pero para variar te haces pendejo, maldito, corrupto y perverso. Ya veremos qué te llega primero, Escaño o Zelda, Santiago Nieto corrupto. Y luego escribe, hace un rato, veo que te tienen mucho coraje, Santiago Nieto. Se los advertimos hace mucho tiempo, el cuyo gigante Santiago Nieto es un corrupto y un gran corruptor. Además resultó ser un miserable persecutor político. La verdad sale a la luz tarde o temprano, por eso quiere irse al Senado, culero. Vaya expresiones en tu contra por parte de Javier Lozano. Pues, ¿qué le hiciste a Javier Lozano? ¿Qué costilla le picaste, Santiago Nieto, hombre? No, le arruiné negocios en Pachuca y extorsiones que hacía a la clase política de Hidalgo. Pero el tema no es ese. Realmente el hecho de que alguien como Javier Lozano te ataque a mí, a mí me enaltece. Es decir, que el saco de pus me esté atacando significa que les importo a los conservadores, a la derecha y que no tienen forma de cómo parar el crecimiento en Querétaro, no tienen forma de cómo detener mi aspiración hacia el Senado y no tienen sobre todo forma de que a mí se me olvide todas las irregularidades que ellos cometieron. Estamos hablando de un despacho con 350 millones de pesos, del hermano de Javier Lozano, que recibe recursos de varios lados. Javier Lozano, perdóname, perdóname que el saco de pus, recuerde quién le financió su campaña, un guachicolero en el Estado de Puebla, que recuerde también cómo ha generado actos de corrupción en todos los gobiernos. Y eso, perdón, es un tema de conflicto de interés. Ellos financian y apoyan campañas electorales con la finalidad de que los gobiernos los contraten para hacer sus libros blancos. Así quisieron apoyar la candidatura en San Luis Potosí, que afortunadamente el Verde Ecológica ganó. Así estaban operando en Tamaulipas, así están operando hoy el día en Chihuahua. Afortunadamente en Aguascalientes lo sacaron de la nómina. Pero creo que este es un tema muy claro de corrupción, de tráfico de influencias. Y me enorgullece que además tres bandidos, como son Roberto Gil, Javier Lozano y Cabeza Vaca, se vayan contra mí. No van a poder conmigo y yo con los tres puedo y más. Veo también que hay periodistas o comunicadoras como Lourdes Mendoza, en algún momento señalada, en este caso de Emilio Lozoya, por presuntamente recibir regalos caros de Luis Videgaray, que publica los delitos fabricados por Ernestina Godoy y Santiago Nieto se desmoronan. Así lo ha consignado desde hace meses ya Lourdes Mendoza. Y lo menciono porque, entre otras cosas, dice Javier Coello, que las pruebas son contundentes en tu contra, doctor. Pues, ¿qué pruebas? ¿De qué hablan? Y si son tan contundentes, ¿por qué hasta ahora? Yo pregunto, ¿no? No, son dichos. No tienen absolutamente nada. Es muy sencillo. Queremos saber si una empresa es una empresa fachada. Vamos al servicio de administración tributaria y se revisa si se encuentra en la lista de 69 provisionales o definitivos. Queremos saber si hay una empresa facturera. Pues hay que revisar cuáles son los montos de facturación y si hay una operatividad material en las contrataciones. Que evidentemente todo eso ocurre en las empresas de Sergio Humphrey. Tercero, creo que han señalado un tema de extorsión y al día de hoy no han presentado a un solo empresario que se queje de extorsión respecto a mi actuación al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y lo que sí yo hice fue denunciar en cuatro ocasiones a distintas personas, una de ellas, una mujer, María Teresa G. No voy a decir los apellidos por respecto a la presunción de inocencia. Vinculada con ellos. Pareja en algún momento del cuñado de Roberto Gil Suar. Entonces, yo no... Yo lo que me queda muy claro es que ellos están generando esta ola que yo ya no me voy a callar. Que yo tengo la razón de mi parte. Y como en algún momento dijo Salvador Allende, no voy a renunciar a esta posición porque finalmente hay que dejar ante la ignominia de la historia a los que tienen la fuerza. Yo le agrediría y le agrega... Y a la violencia y no la razón. Santiago, yo sé que tienes otros compromisos, pero doctor, déjame preguntarte. Cuando dices ya no me voy a dejar, no me voy a callar, ¿qué significa? Y si esto... No temes que escale. Esa es la preocupación que pondría sobre la mesa porque pareciera que es algo que no va a acabar aquí. No sé en dónde vaya a topar, pero ya le mencionas y lo señalas con un toque personal también de estos personajes en tu contra. Ahora, ¿hasta dónde temes acciones de estos personajes en tu contra? ¿A dónde vamos con esto, Santiago? A ver, hay 52 denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas, por la Contraloría de Tamaulipas, en contra de Cabeza de Vaca y sus secuaces, incluyendo Roberto Gil Suar, por desvío y peculado de recursos. En una estafa que es mucho mayor que la estafa siniestra o que la estafa maestra. Y eso es algo en lo que yo voy a seguir insistiendo para que las autoridades, la Fiscalía en Tamaulipas coopere. Tengo conocimiento de las denuncias que se presentaron y que tienen las carpetas de investigación que están abiertas por peculado, por enriquecimiento ilícito, por defraudación fiscal, por lavado de dinero en contra de Cabeza de Vaca. Sé de que hay dos expedientes en contra de Javier Lozano, donde la UIF no tuvo ninguna participación. Y sé que también la Fiscalía Anticorrupción me solicitó información en tres ocasiones respecto a Roberto Gil Suar. Esa es información que ha sido objeto de análisis en distintos espacios. Y creo que toda la información que es pública la voy a hacer pública. Creo que a mí no me detiene en ningún momento un sigilo de las carpetas de investigación, porque no son carpetas que se estén llevando en Pachuca. No tienen que ver con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Pero sí están en la Fiscalía de la Ciudad de México, en la Fiscalía de Tamaulipas y en la Fiscalía General de la República. Lo importante es que se haga justicia y que estos sujetos que están buscando que los lleven a la Cámara de Diputados como plurinominales, porque nadie votaría por ellos, evidentemente, no lleguen a ese espacio. Y vamos a seguir con esta batalla. Es una batalla por la Cuarta Transformación. Es una batalla por la verdad. Es una batalla por la justicia. Y es una batalla porque, insisto, con todo el dinero que se robaron, que se compren una vida. ¿Hay alguna intención de regresar o de contraatacar legalmente contra estos personajes, doctor, para cerrar? Sí, efectivamente. Lo había dejado, digamos, atrás, pero esto ya es insostenible. Voy a presentar las demandas por daño moral, que, por cierto, nada más tengo que actualizarlas, ya las tenía elaboradas. Voy a presentar denuncias en el ámbito federal, en el ámbito local de la información que me está llegando. Recientemente he recibido correos electrónicos con información que los involucra a los tres, con archivos adjuntos y voy a enfrentar una batalla en contra de estos tres sujetos. Ya me cansaron hasta aquí y ya no tienen la ventaja de que algún funcionario me diga que no pueda salir. Lo que me han planteado es, lo que yo he planteado es, voy por la verdad, voy por la justicia y voy porque estos tres sujetos terminen en la cárcel donde tienen que estar. Te agradezco, doctor, que hayas tomado esta comunicación con Sin Censura. Algo más antes de despedirte y aquí estamos al pendiente de esta batalla que parece estar muy distante a tener sus últimos días, su último round. Sí, bueno, de decir que de las denuncias que ellos me han presentado desde hace dos años ya se han determinado algunos ejercicios de la acción penal y yo seguiré probando que se trata de una persecución de corte político porque no les conviene que alguien les diga sus verdades y están acostumbrados como gente aprovechada que son de que nadie les haga frente. Pues ya se toparon con pared y de aquí en adelante. Te agradezco mucho, Santiago Nieto. Doctor Santiago Nieto, encargado de la Oficina de Procuración de Justicia del Gobierno de Julio Menchaca allá en Hidalgo, aspirante al Senado por la coalición Juntos Hacemos Historia PT Verde Morena por el Estado de Querétaro y, bueno, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Te agradezco mucho, doctor. Un abrazo, señor Vicente. Gracias por todo. Gracias. El doctor Santiago Nieto hablando con nosotros sin censura.